M.J. busca la cura del aliento del diablo. Es hora de que yo encuentre a Otto y detenga lo que sea que haya planeado. Yuri, hay que empezar a rastrear a los chicos grandes. ¿Aún no hay pistas sobre Octavius? No, nada. Los forenses no pueden revisar Times Square. Todos están enfermos, menos el becario. Puede que sea capaz de averiguar algo. Te diré qué encuentro. ¡Suscríbete al canal! Vaya, gracias, espeluznante acechador. Puedes llamarme Taskmaster. ¿Por qué siempre me dejas tareas? ¡Es bastante molesto! Hay un grupo de mercenarios cometiendo crímenes por toda la ciudad. ¿De casualidad estos... Pensé que podría necesitarla. No tienes ni idea. Nunca había visto nada como el aliento del diablo. Los forenses están muy impresionados. Las noticias dicen que aquí liberó Otto el aliento del diablo. Seguro dejó... Hay residuos en este letrero. Tal vez pueda aislarlos. Secuencia rica en Ate. Esto parece prometedor. El CPF-1 modificado de Oscorp. El aliento del diablo. Debería poder rastrear la ruta de dispersión. El rastro va en varias direcciones. Debo hallar la correcta. ¿Cuánto tiempo estará cerrado? No podría decirle, señor. Es espectacular. No, no. Por aquí no es. O esto. ¿Oíste? El rastro de vapor sube por ese edificio. El rastro lleva a esos conductos. ¿Qué hacía Otto allá arriba? Debe haber una puerta o escotilla por aquí. Pero qué deprimente. A ver cómo enciendo la luz. ¿Oto usaba esto como campo de pruebas? La fuga de la prisión habría sido la coartada perfecta para mudarse. ¿Qué es esto? Otto debió usar este mapa para hacer un plan. Pero está en blanco. A menos que haya algo más aquí. ¿Un foco UV? No pasó nada. Esa lámpara debe encenderse. Aquí vamos. Marcas ocultas. Otto encargó a los vic... Lee va tras el antisuero del aliento del diablo. ¿Qué hace Walter en Times Square? Parece que la última etapa del plan es un ataque de... Scorpion debe estar tratando de envenenar la rinoba tras las propiedades de la costa de Oscorp. Electro desactiva las plantas de energía de Oscorp. Tiene sentido. El gran sueño de Electro es convertirse en energía pura. Doc consiguió modificar su arnés para acercarse un poco más a ese objetivo. Icarus, ¿es esto? Hola, Spider-Man. No nos hemos presentado adecuadamente. Soy... Otto Octavius. No hay ningún Icarus, ¿cierto? No. Martin no necesita ayuda para asegurar el antisuero. Icarus era una trampa para ponerte en posición. ¿En posición? ¿Te llevo? Es tan revitalizante trabajar para un hombre como Octavius. Tiene un plan B para el plan B. ¡Oye! Pete, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el tráfico? Escucha, Lee está buscando el antisuero. Hay que encontrar el laboratorio de aliento del diablo antes que él. Estoy en ello. Solicite los permisos de construcción de la ciudad. Si está el laboratorio, lo encontraré. ¡Genial! ¡Bien! ¡Hablamos luego, MJ! ¡Bien! ¡PACA! ¿Ahíó la trampa? ¡Lo ablandó! ¡Es hora del plan B! Trabajar en equipo es hermoso, ¿no? Vamos a lograr esas metas inalcanzables Como matar a Spider-Man Eso fue casi reconfortante, Electro Realmente creciste en prisión, ¿no? ¡No, Polkord! ¡Adelante! ¡Hola, Adrian! ¡Soy yo, Spider-Man! ¿Qué estás balbuceando? Nadie entiende mis chistes ¡Nuestra disputa termina esta noche! ¿Disputa? Pensé que jugábamos y nos divertíamos Vaya, malinterpreté esta relación ¡Te atraparé a la próxima! ¡Espera un segundo! ¡El fútbol! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Parece que eso dolió Solo fue suerte ¡Spider-Man! ¡Debo acabar contigo! ¡Entendiste! ¡Entendiste mi broma! ¡Estoy tan feliz que casi podría dejar de pelear! ¡Casi! Tengo que admitirlo, me agradaban más cuando trabajaban solos Es increíble lo que el trabajo en equipo puede lograr ¡La energía de la joventud! ¡La sabiduría de la experiencia! ¡Buena pareja! Tomo agua y aceite, ¡claro! ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Y ahora seguro entraste en shock! ¡Debo recuperar el aliento! ¡Toma el control, Electro! ¡No hay problema, B! ¡Fallaste! ¡ ¡Qué hora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que ustedes estén evaluando muy bien esta situación. Uno menos, falta otro. ¿Cuántas veces hemos bailado este tango, Adrian? ¿Diez veces? ¿Veinte? Más de las que quisiera. Esta noche será la última. ¡Sólo fue suerte! ¿Qué ocurre? ¡Ya acabé con Electro! Spider-Man, ¿verdad? Si realmente te importara esta ciudad, me ayudarías a desenmascarar al criminal que es Osborn. ¿Cómo, matando a inocentes? Habría restablecido el orden. Estás enfermo. Necesitas ayuda. Tengo toda la que necesito. Y no pararemos hasta que Norman reciba lo que se merece. Odio cuando se unen. Solo necesito... recuperar el aliento. ¡Ay! ¡Qué hora! ¡Oh, no! Tengo que avisarle a Yuri. Yuri, Voltur y Electro cayeron. Quedan cuatro. Lo vi. También oteca explotó un tejado en Times Square. ¿No tiene algo que ver con eso, o sí? ¡Nada se te escapa! Fue el campo de pruebas de Octavius. Está usando a los villanos para derrumbar Oscorp. Voltur y Electro atacaban plantas de energía. Scorpion va por las reservas de agua. No sé bien de Rhino. Algo cerca de la costa. Es suficiente para empezar. Supongo que vas tras Scorpion, ¿no? Sí. La ciudad está al límite. Si perdemos el agua limpia, no habrá vuelta atrás. Te aviso cuando haya progreso. Parece un buen plan. ¿Sabes lo que me gusta de ti, muchacho? Siempre te superas. ¡Vaya gracias, espeluznante acechador! ¿Puedes llamarme Tusk? Mejor me hacer poder. Si yo fuera un mercenario vestido de escorpión, ¿dónde estaría? ¡Detrás de ti! Yo terminaría esto ahora, pero Octavius me paga y quiere torturarte, lo cual respetaré. ¡Maldición! ¿Con qué me inyectó? ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Pero qué? ¿Eso es? ¿Un mar de veneno? ¡No puede ser! Esto no puede ser real. Debe ser el veneno. Pero no puedo arriesgarme. Tengo que llegar a un terreno más alto. Luego analizaré lo que me inyectó. Tengo que llegar a un terreno más alto. Estaré a salvo por un minuto. Necesito analizar la neurotoxina para crear un antídoto. Scorpion ha hecho algunas mejoras. Neurotoxina alucinógena. Mi cerebro creará pesadillas que mi cuerpo pensará que son reales. Tengo que crear el antídoto rápido. Primero necesito un esteroide natural. Un extracto de una planta de eclipta alba. El invernadero de la ESU está cerca. Espero que la tengan. ¡Ahí está el invernadero! Debe haber. Eclipta alba en el invernadero. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Esto es real? ¿O está en mi mente? Podrían ser a ambas. ¿Doc? Las alucinaciones se están intensificando. Puedes superar esto. ¿Doc? Suena... Como antes de que la interfaz neural afectara mi mente. Mis obsesiones siempre estuvieron ahí. Pero la interfaz me permitió aceptarlas por completo. Debo arreglar esto. ¡Arreglarte! ¡De algún modo! Ah, Pete. Siempre tratando de asumir la responsabilidad. Incluso cuando no hay esperanza. Perdí la cuenta de las veces que tu... Optimismo sin límites me ayudó a seguir adelante cuando todo parecía sonrío. Echaré de menos. De verdad. Lo siento. Lo siento. Ahí está la eclipta alba. ¡Ah! 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 No puedo dejar el tiempo. Pero... Necesito una antitoxina. Para crear el antídoto permanente. Una estación de investigación de Harry desarrollaba una atropina sintética. Debo apurarme. ¡Colas de escorpión gigantes! ¡Qué lindo! Gracias, cerebro. ¿Cómo estás, araña? ¿Ya sientes el terror subiendo por tu espalda? ¿Escorpión? ¿Cómo conseguiste este número? Siempre haces las preguntas aburridas. Pienses en cómo te estoy hablando. Si no te estoy hablando, tal vez no soy más que los gritos febriles de tu cerebro morimundo. Real o no, cuando cure este veneno, iré por ti, Max. ¡Ah! Hablas mucho para ser un insecto. Diviértete, perdiciendo el infante de los manos. La estación de investigación. La atropina está justo ahí. No hay más atropina No, no otra vez Llegas muy tarde Igual que llegaste tarde para ayudarme Este no es usted, Doc Ah, sí, soy yo Mi parte que la sociedad educada encuentra inapropiada Las partes de mí que suprimí Pero me ayudaste a romper las cadenas Oh, lo siento Voy a ayudarlo, lo juro Deja de engañarte Nunca ayudas a nadie El veneno no está en ti Tú eres el veneno Todo lo que toca sufre Deje de huir de mí Déjeme intentarlo No quiero nada de ti Eres un fracaso En la vida El amor Tu carrera Solo traes dolor No, deténgase No, deténgase Lo he apoyado ¡Siempre lo haré! Ahí está La atropina Tengo la atropina Ahora necesito mezclar el antídoto Debo volver al laboratorio ¿Sigue de aquí? Y casi listo Lamento lo irá a que tú eres No, no te preocupes, Araña Esperan muchas sorpresas Nos volveremos a ver muy, muy pronto Cuenta con ello Lo logré De alguna forma Pero se acaba el tiempo Debo mezclar el antídoto Por fin El laboratorio No más alucinaciones ¡No, no! ¡Claro que no! Ahora estás en mi dominio Eres como Osborn Intentas robar mi genialidad Todo lo que ocurre ahora es por tu culpa Sabía que se reían de mí ¿Crees que te había olvidado? Scorpion Ahora es mi oportunidad Otra alucinación Al menos tenía una mandíbula de cristal imaginaria No será tan fácil ¡Claro que sí! Eres el veneno que trata de distraerme ¡Adelante! ¡Uno menos! ¡Eres un perdedor! ¡Siempre serás un perdedor! ¡Yo lo tengo! ¡Genial! ¡Solo quedan unos pocos! El mundo estaría mucho mejor sin ti ¡Y Luzanis! Debo deshacerme de él y seguir con la misión ¡Otro que se cae! ¡Otro que se cae! ¡Arto! ¡Eno menos! ¡Vaya héroe! ¡Todos! ¡Espero que sea el último! ¡Apenas puedo levantarme! ¡Apenas puedo levantarme! ¡La centrífuga que necesito! Por fin Se acaba el Lo logré ¿Dónde está mi traje? Llevélo de la descontaminación demasiado lejos Será mejor que me vista Mucho mejor Solo seguiré adelante y olvidaré que eso pasó Mi cabeza sigue nublada Debo eliminar los rastros de veneno en mi organismo antes de enfrentarme a los otros Es hora de ir a patrullar ¿Sabes lo que me gusta de ti, muchacho? Siempre te superas Vaya gracias, espeluznante acechador Puedes llamarme... Taskmaster ¿Por qué siempre me dejas tareas? ¡Es bastante molesto! Hay un grupo de mercenarios cometiendo crímenes por toda la ciudad De casualidad estos mercenarios no son tuyos, ¿verdad? No, solo sé que les pagan bien por su trabajo A menos que los detengan, claro ¿Qué esperas obtener? Puedo ver y aprender Hola MJ, ¿te importa si te hago una pregunta ética y un tanto compleja? ¿Cuánto está bien renunciar a una mujer? Oh wow, Pete ¿Hablas de Otto? ¿Esta novio? Sí, pero comprensible Vean Mi lado noble y generoso diría... Jamás Porque ser un verdadero amigo significa estar ahí siempre, pase lo que pase Pero con lo que hizo Otto... No sé, Pete Creo que en este caso tienes que decidir si el Otto Octavius que conocía sigue ahí Porque puede que nunca haya estado Sí Sí Gracias, Semejota Creo que tengo que procesar algunas cosas Llámame cuando quieras, Pete Te apoyaré Aquí Control, solicito un reporte sobre Civic Center Los Demons atacaron a nuestro D.B.B. Si yo no les agrado a los de Sable, ustedes no me agradan ni un poco ¿Por eso? Te punche Te... Te... Te fiches Reaforcer Díganme ¿Las máscaras se las ponen a etiquetar? Sí ¿Estatana? ¡Todo el día! Bien. Necesito ir tras Scorpion, pero no he visto a la Team Maid desde el incendio. Creo que haré una parada rápida en Fist. Aquí, Control. Solicito actualización sobre Powering. Control. Estamos arrestando civiles que no cooperan con la búsqueda de Spider-Man. Hasta que regrese Miles, lo mejor que podemos hacer es alimentar a todos. Oh, Peter. Me alegro mucho de verte. ¿Estás saludable? Estoy bien. ¿Cómo te va, May? Bien, pero no puedo. Oh, permíteme. Cuidado. Estoy bien. May, ¿no me dijiste una vez que tenía que aceptar que soy humano como todos los demás? Tal como ven. Ponen mis palabras en mi contra. Estoy bien, Peter. Solo estoy cansada. ¿Dónde está Miles? ¿No puede ayudar? Oh, sí me ayuda. Salió a buscar suministros médicos al centro de ayuda. Es increíble lo rápido que se terminan los antibióticos. Bien. No te levantes por un tiempo. Yo organizaré los suministros y me contactaré con Miles. ¿Hecho? Hecho. Hecho. Déjame cuidar mi orgullo, Parker herido. Vamos, Miles. Contesta. No me hagas preocuparme por ti también. Silencio. Serán diez minutos ya. ¿Cómo es que un montón de copitos hizo esto? Parece que un excavador en llamas pasó por aquí. No puedo volver. Esos antibióticos los requiere Fist. ¿Oíste el sonido que hizo su cabeza cuando el grado te lo golpeó? Como insecto en parabrisas. ¡Paf! Todo porque hizo un comentario tonto sobre el traje del tipo. ¡Qué intenso! Tiene problemas grandes. ... ... ... Gracias.